buenas mi gente bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglesa español y española inglés welcome to the erika shady channel the bilingual channel english and spanish and spanish and english bueno voy a repetir lo que dije en el otro vídeo porque en primer lugar a mí el que ve este vídeo no ha visto los otros vídeos míos tengo la tengo la tranquilidad de que lo puedo repetir y quiero solamente decirle que si yo tengo esta camiseta aquí con el corazón y la bandera de chile es porque a mí me gusta chile pero sobre todo es por respeto a la cantante al artista a la rapera como la quieran llamar no me lo estoy poniendo porque estoy presentando a chile yo no soy chilena yo soy dominicana yo no tengo que representar ser dominicana así que las personas que dejan comentarios como donde tú eres tú dominicana por si tú no representas república dominicana uno no tiene que representar lo que uno es y no tengo que representar eeuu tampoco porque yo nací en eeuu y no fue una coincidencia fue que tenía que ser así eso fue cosa del destino porque yo no soy un bebé ancla mis padres no me trajeron aquí para que ellos pudieran sacar los papeles yo nací en eeuu porque ellos se conocieron en eeuu ya estaban aquí entonces tampoco tengo que representar eeuu ahora si a mí me gusta chile y disfruto los productos de chile que lo he estado disfrutando desde cuándo pero vamos a ver desde el 2002 es cuando comencé con no no fue el 2002 1989 pero hay que estudiar en youtube cuando leía isabel allende ese fue el primer producto que yo consumí de chile la casa de los espíritus y de ahí me fui como decimos en un hoyo de un hoyo de conejo así en un rabbit hole where i started reading and reading and reading pedro pablo pablo neruda también eso ya de chiquita pero eso fue porque a mí me lo pusieron en la escuela pero lo ponían que aprender cosas que yo consumí pero mira de chiquita ya estaba y después creo que en el 2002 ahí fue cuando proveer vino chileno que vivía en san francisco y conocía una pareja chilena y me dieron un vino de allá y hablamos de la dictadura porque ellos salieron corriendo de chile por el pinochet y tenían su forma de pensar y me aclararon muchas cosas que yo también ya había leído en isabel allende así que admiré la historia admiré la fuerza de esta gente admiré su historia quedé sorprendida por lo que pasaron por lo que vivieron también un septiembre 11 they make movies about that september 11 here right they make a big deal but that also happened in chile and thanks to the united states by the way so ah it's okay i have no shame i'm a seno philly yo soy una seno philly sino philly es lo opuesto a la xenofobia yo amo las culturas yo amo me encanta conocer si yo tengo tres patrias o no tengo ninguna entonces soy soy ciudadada del planeta porque no hay ninguna cultura que yo no quiera conocer o que yo no quiera aprender pero hay dos o tres que están en mi corazón y este es una porque la consumo y la estado consumiendo desde que tenía que 10 años y cuando me pusieron a paro de duda y focaro para ojero i focaro a paro de duda y sabe la gente de así que no guay no traición no no todo va a estar bien vaya a vivir con mis viejos nos vamos para allá construyamos algo lindo yo voy a trabajar más que la greta vamos a soporto bien construyamos nuestro amor yo voy a estar contigo no so he behaved well he did because i remember he was telling her he she just it ended the last video with her telling him that she was pregnant so now he's reacting good but it's called betrayal so does he leave her he betrays her la traición a ella nuestra guauida yo 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 envidia es un idioma con el que todos me hablan y yo puedo notar el odio que hay en sus dulces palabras mi amigo me dicen que no le haga caso a esa cabra que una leona no voltea cuando la chihuahua ladra pero quedarme tranquila no me sale una leona no voltea cuando la chihuahua ladra this is good this is great bars man bars after bars after bars coming in and the continuation of the narration because it's this this is to continue this is like the saga está continuando ahora es contando su historia el poder de narración es grandísimo en esta mujer okay y la 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 expresión y el swag el flow porque tiene ese flow de como de badass it has a flow of like you know i got a swag i got bad you're gonna tell me and she's like you're gonna tell me about betrayal there's always a traitor in the group even judas betrayed jesus she says you know that's badass you know she's like i can see the envy of people in their soft words in their sweet words okay hey ahí desde todo lo que ella ha vivido ya sabe y hay un traidor y ya no confía en nadie pues no tengo que estarlo traduciendo en español solamente en inglés pero en español resumido de cuentas no cree en nadie porque siempre hay uno que la quiere y ella lo detecta ella lo puede ver en las palabras dulces y a matar unas cuantas con unas cuantas verdades si el mundo dejara solo vivo a los reales me quedaría con tres o cuatro ya eso le llamó amistades hay tantos males estos perros tan doble cara que se ponen topo salen ah ay concha tomaré la mayoría de lo que viola son cercano familiar y yo no entiendo como mierdas tonka para sabiendo tantas direcciones siempre hablan por detrás una del vídeo dijo que yo la mis propios hijos por eso el piso titulado ya no hay más de la vida dime que sabe tú sí de la vida no hay más de la vida dime que sabe tú sí de la vida Me quedaría con tres o cuatro Ya eso le llamó amistades Ay, ay, tantos males Estos perros tan doble cara Que se ponen dos bozales Ay, ay, concha tumare La mayoría de los que viola son cercanos, familiares Y yo no entiendo como mierdas son capaces Habiendo tantas direcciones Ok, so it's not kids But she said the majority of the rapers Most of the rapers Are family members Most of the rapers are family members Que la mayoría de los que violan son familiares Tío, tía, abuelo Grandfather, grandmother Father, brother Mayoría de los que viola son cercanos, familiares Y yo no entiendo como mierdas son capaces Habiendo tantas direcciones Siempre hablan por detrás Una del video dijo que viole a mis propios hijos Por eso bajé el video titulado Ya no hay más De la vida dime que sabes tú Si de la traición no se salvo ni Jesús Ser real es una escasa virtud Y siempre hay un juda metido en el club De la vida dime que sabes tú Si de la traición no se salvo ni Jesús Ser real es una escasa virtud Y siempre hay un juda metido en el club Microfón checa Hijo de puta me respeta No te olvides que estoy clara Que el pez muere por la jeta Tú no eres mi pana Si engañas a tu muñeca Como confiar en alguien Que se nubla por un par de tetas Que yo quiero money money Pues claro Si esto no es hobby Tu envidia con... Ok entonces si le estoy hablando a alguien Que fue un amor que la traicionó Porque lo dejó por un par de titties You left them because of a pair of titties You betrayed me So it's like how can I trust you Como puedo confiar en tus palabras Está bueno, está bueno esto Está intenso también Es intenso And I like this because it's like the older her Talking to the younger her La, 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 o sea la de hoy La flor de rap de hoy Hablándole a la niña Esa niña que tenía 16 años No sé, 16 Creo que parece que tiene ahí Que está embarazada Y esa es su hija It's like she says That's cool And what were you saying Like hey look I made it I made it You know Take it easy Take it easy You're gonna get there Intensive Tú no eres mi pana Si engañas a tu muñeca Como confiar en alguien Que se nubla por un par de tetas Que yo quiero money money Pues claro si esto no es hobby Tu envidia es contagiosa como el COVID Comieron en mi mesa Todos estos putos homies Nunca fue por amistad Solo vinieron a hacer lobby Me siento Julio César En el coliseo romano Viendo como se matan entre ellos Y se cortan las manos Nah Hacen guerra estos gusanos Déjenme afuera de eso Lo que yo hago no es en vano Siempre habrá un hueón Que mira a la mujer de un pana O la mujer que dice que te ama Y se mete a otra cama El tío que vendería a su hijo por la fama O algún hijo que reclama Los terrenos de su mama De la vida dime que sabes tú Si de la traición So she was talking about several Different type of betrayals Ya ya estaba narrando Diferente tipo de traiciones Ok Hasta el hijo que reclama la tierra Que claims the land You know like That's what they want Just the money Oye que sh Ser real es una escasa virtud Y siempre hay un juda metido en el colo Microphone checa Hijo de puta me respeta No te olvides que estoy clara Que el pez muere por la jeta Tú no eres mi pana Whatever she's saying Like don't She That's a saying in Spanish Oh we have it in English too No The fish died by its mouth Don't we have it in English It's just in Spanish But You know Because how you fish Como se agarra los peces Que después se convierte en pecados O el pecado muere por su boca Ok Se queda clavado hablando So you know When you talk You know She's like Don't forget Don't forget that I know that That I'm aware of that Poncheca Hijo de puta me respeta No te olvides que estoy clara Que el pez muere por la jeta Tú no eres mi pana Si engañas a tu muñeca Como confiere en alguien Que se nubla por un par de tetas Que yo quiero money money Pues claro Si esto no es hobby Tu envidia So It seems like She was talking to a man Who cheated on another woman I don't know If he was talking about Her man Que dijo tu muñeca So no sé si ella se refería A su muñeca A él A ella So tú me estás engañando Por otras mujeres O a lo mejor Tú engaña a tu mujer Por otra mujer Which one is Because it could be I don't know You know I don't know anything About her life No sé de su vida O se puede interpretar De las dos maneras Pero es que como quiera Yo no voy a confiar En nada que tú digas Porque tú Por algo te vas Por un par de chichis Te vas Pair of titties You just sleep So that she's clear About that And you know She's very endearing To him Ella es bien dulce Con él Mencionándole a la mamá También ¿Entiendes? So then There she's talking About her homies You know She's like They ate from my table It's like I fed them I gave I fed them And they betrayed me So ella le dio de comer Y la traicionaba Me siento Julio César En el Coliseo Romano Viendo como se matan Entre ellos Y se cortan las manos Now Now she's talking About the Roman Empire Talking about Julius Caesar And the Roman Coliseum And how he saw That they were Killing each other Between brothers So she sees Her homies How they're attacking Each other now She's out of that Ella está fuera de eso Pero ella está viendo Como ellos Están comiendo Entre ellos Hacen guerra Estos gusanos Déjenme afuera De eso Lo que yo hago No es en vano Siempre habrá un hueón Que mire a la mujer De un pana O la mujer Que dice que te ama Y se mete a otra cama El tío que vendería Su hijo So there she's talking About I guess that she sees Something wrong With the guy Who goes out With another woman And she doesn't agree With betrayal You know It's all betrayal Todo eso son traiciones Todo lo que está mencionando All betrayal So the guy sleeping With another woman On another bed The woman going With another guy The uncle What So the uncle That betrays you For fame O sea Como el familiar Que te traiciona Por la fama She was very specific Ella fue muy específica Y dijo tío She was specific She said uncle She didn't say The family members She didn't say that Reclama los terrenos De su mama De la vida Dime que sabe tú Si de la traición No se salvo ni Jesús Ser real es una escasa virtud Y siempre hay un juda Metido en el club De la vida Dime que sabe tú Si de la traición No se salvo ni Jesús Ser real es una escasa virtud Y siempre hay un juda Metido en el club No quiero volver a perderte No quiero volver a perderla Mira Te traje un regalito She brought a cassette A mixtape Gracias mamita Gracias mamita Gracias mamita Gracias mamita Bueno ahora vamos a saber La historia de ella Lo que no la sabemos We're gonna know the story now Because now it's gonna come Where she goes back With the mom And she has her kid Because as far as I had seen In her other song Like she did She did not stay With the mom But I might be wrong Yo creí Que en otras canciones Había escuchado Que ella no se quedó Con la mamá Que no pudo Que trató Needle irledo al canal Back to the home of theFT The only thing that's gonna be